¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy, muy bien, que estés teniendo un día bastante precioso. Si es que me lo preguntas, yo lo estoy teniendo. ¡Muchas gracias! Sabes perfectamente y siempre te lo he dicho, tu personita de verdad vales muchísimo, recuérdalo siempre. Y sea como sea que esté tu mood en este momento, no te preocupes, voy a tomar mis buenas vibras, solamente las mejores, y las voy a guardar en esta bolsita que voy a lanzar directamente hacia ti, para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Muchas gracias por darle click a este video, esta es una segunda parte de un haul tremendamente enorme de Timu. Si es que te lo perdiste, te recomiendo muchísimo que lo vayas a checar, porque de verdad hay cosas increíbles que me encantan en ese haul. Y justo como ese, este también está variado, tiene varias categorías y los links de absolutamente todo. Ya sabes que va a estar aquí abajo en la caja de descripción, también tengo un link de Influencer Timu, para que vayas a ver directamente mis selecciones, tanto del haul pasado como este, y todo este junto, y para que tengas todo ahí. No se te vaya a olvidar ocupar mi código de descuento, si es que eres usuario nuevo, te recomiendo que lo utilices demasiado. Es un 30%, a mí sigue sorprendiéndome lo mucho que se puede ahorrar con las ofertas que hay ahorita en Timu, porque como es apertura, hay muchas ofertas todavía, y extra, además está mi cupón, entonces úsalo, úsalo de verdad. Pero bueno, ¿qué te parece si iniciamos con el video del día de hoy? Ok, bueno, hablando de mi vestimenta, no sé si seré yo, con el cabello un poquito más oscuro me da vibras, como a Hilary Duff, cuando era Isabella, en la película de Lizzie McGuire, Sing to me, Paolo. Pero bueno, ya vamos a empezar. Muy importante, en mi video pasado hablé un poco más a fondo sobre mi experiencia, mis primeras impresiones con Timu como empresa, como aplicación. Pero de todos modos, si tienes una duda, déjamela aquí abajo y con gusto te la voy a contestar. Primero, el envío, yo ya pedí algo, o sea, compré yo algo y llevó en seis días. Sí está bastante rápido el envío de Timu, pero también hay que considerar, depende de la paquetería, ya cuando esté en tu país, depende mucho, porque en mi primer pedido se tardó un poquito más de una semana, pero aún así, o sea, súper rápido el envío, ¿estás de acuerdo? Esa es una de las dudas principales, te la digo desde ahorita para que quede bastante claro, que el envío muy bien y llega bien. Pero vamos a empezar, ahora sí. Tengo por aquí esto, que es un ventilador de escritorio, viene con su cablecito, el cual está muy bonito, pero pues es la entrada normal de los celulares, entonces podrías utilizar el mismo cable. Pero está súper bonito, muy bien hecho, reforzado, no solamente el cable, también lo que es el ventilador. Y gira esto de aquí, no te lo puedo enseñar. A lo mejor eso no nos podría encantar, pero pues a mí no me molesta, no funciona más que conectado, no es recargable. Y no solamente es un ventilador, también es difusor. Por aquí tiene el orificio que hace que salga por ahí, pues que si las esencias y todo. Está muy bien hecho, viene muy bien empaquetado. Y ves esta palenquita, tiene varias velocidades y también pues te digo que esta forma manejas tú si quieres que vaya girando o no. Está muy bien, lo recomiendo al 100%, tiene un buen nivel de airecito, está muy bien. Y ahorita que está haciendo calor, perfectísimo de París. Estás en un escritorio, está más que perfecto. Además de que está muy bonito este look retro, me encanta. Además de que es rosita, también había, me parece, en verde y blanco, me parece. Muy recomendado, me gustó mucho, 10 de 10. Ahora, en el video anterior enseñé una lamparita en forma de tostador. La cual utilizo todos los días, está perfectísima, da muy buena luz para mi escritorio. Entonces decidí probar otro tipo de lámpara. Tengo esta de aquí que es de un caracol. Está preciosa, también es recargable y da un look más como tipo de lo que sería de escritorio por la forma que tiene y además de que el caracol tiene aquí en esta parte del caparazón un espacio para que pongas tus lápices, tus plumas y está súper bello, me encanta. Acerca de la batería, dura bastante bien. En otras partes de mi casa, como por ejemplo el comedor cuando estamos haciendo cositas, son manualidades y cosas para poder poner atención y ya es de noche. La luz no es como que la indicada, este queda perfecto. Y también el que puedas enfocar esta lucecita, queda muy bien por si quieres hacer cosas muy específicas como cuando te estás pintando las uñas, yo qué sé. Pero me gustó mucho, está súper cute, me encanta, me fascina y sí la recomiendo mucho. Y es de pies también. Siguiente, tenemos esto de aquí. Como acabo de decir, me encantan las cosas retro y aunque no pega demasiado por los colores de que estás viendo aquí en mi oficina, en otras partes de mi casa queda muy bien este color rojo. También había el verde, me parece, y no me acuerdo qué otro color. Y pues tú me vas a preguntar qué es para los pañuelos. Ahorita no. No he salido a comprar pañuelos desdichables, pero pues sí, es una clinera, creo que también se le llama. Cuando llegó me asusté un poquito porque sonaba como que algo suelto. Y venía en una caja muy bien protegido y ya cuando la abrí me di cuenta que lo que venía eran las patitas para que pues se las pusieras después. Como pensando para que no se rompieran en el camino y nada más las pusieras después tú y quedara todo perfecto. El diseño está precioso, está muy bien hecho, no se ve como que se vaya a romper. Se ve que es una de esas cosas que voy a tener toda la vida en la casa y van a cumplir muchísimos años y me voy a decir, ah, recuerdo cuando llegó este radiecito a mi casa, qué bonito, no sé, me gusta. Yo creo que este tipo de cosas me hacen feliz y ya lo he dicho varias veces, mi eslogan de vida es de que me encantan las cosas que tienen forma de otras cosas. Fan soy, fan. Además de que como te digo, también me encantan los retro, entonces me gustó mucho. Hablando de cosas que tienen forma de otra cosa, tengo esto de aquí que se hizo súper viral en redes sociales. Es un florero en forma de libro, había en varios colores, recuerdo que estaba como en cafecito azul y yo escogí transparente, aquí dice que es un libro de flores y pues no podría estar más claro. Me encanta, no le he puesto flores naturales porque ahorita te mostraré con qué lo complementé, pero la verdad es que me gustó muchísimo, viene de buena calidad y, ah, es de plástico, no es de vidrio y pues yo creo que está bien porque así uno no tiene tanta preocupación de que se vaya a voltear ni nada y que se vaya a romper. Este también llegó intacto, venía muy bien protegido, con burbujitas de plástico y todo y su caja bastante mono y no sé, está bastante estético, como para ponerlo junto a otros libros y que este se destaque por ser el florero. Y no sé, yo creo que sí te lo recomiendo, era algo que quería probar porque, no sé, este tipo de cosas uno piensa realmente es lo que se ve, este qué tan buena está la calidad, llega bien porque a veces en unos lugares está súper caro y aquí está muy bien de precio, no está ni siquiera a $200 pesos mexicanos que serían $10 dólares. Además que con el cupón, ahorita todo está baratísimo, lo recomiendo mucho. Y como te digo, para complementar, tengo estas florecitas de aquí y no sé si te habrás dado cuenta en Pinterest y en redes sociales, ahorita los tulipanes están teniendo su auge y desde que los saqué dije, están increíbles, están de muy buena calidad, son como un foamy, están muy bien hechas estas florecitas, uno esperaría que fueran las flores artificiales todas de tela, pero no, estas están más ruesecitas y aparentan ser más naturales y ahorita ya se le quitó un poquito, pero venían aromatizadas. No sabría yo exactamente decirte si a tulipán, pero pues de que huele a flores, huele a flores. Y la sorpresa aquí, no sé si te habrás dado cuenta por el cablecito, es de que frente... ¡Ah! No es cierto, me encantan. Ah, y también este es el racimo más grande, pero tenías la opción de pedir con menos flores, este de otros colores, te digo las especificaciones de cómo las pedí, estas van a estar aquí abajo en la caja de descripción. Este, y pues no sé, pensaba que con este florero se iban a ver súper bonito y no me equivoqué, la verdad es de que me encantó, así junto. Me parece una decoración bellísima y que seguramente le va a dar un toque diferente a cualquier espacio. Te digo que lo pienso poner junto a otros libros, ya te contaré cómo me va, qué tal se ve. Y sí, aunque estos artículos no venían juntos, me parecen un combo súper bonito. Ahora, no sé si tú sabrás, pero a mí me encanta, me fascina, lo digo casi en todos los videos. Este, toda la temática como de sol, luna, estrellas, el cosmos, no sé por qué exactamente, no te lo podría describir con palabras, pero caos algo en mí, me gusta muchísimo. Yo siento ahora ya aquí entre nos que es porque me recuerda mucho a Sabrina la bruja adolescente, el show de los noventas, noventa hace poco. Y recuerdo que Sabrina tenía una cobija sobre una silla en su recámara que me encanta Goals. En su habitación de Sabrina, soy muy fan y creo que algún día voy a tener como que toda mi decoración así. Es mi meta, acuérdate de mí. Y entonces, ahí voy, encontré esta cobija que yo ya la había checado en Aliexpress y yo decía, estás muy cara, bebé, tú muy cara. Y pues no sé, o sea, lo traía siempre en mi lista de deseos, en el de que sí, algún día me la voy a comprar, ya voy a dejar de ser tan coda conmigo misma, así como si no me dieran mis gustos nunca. Entonces la encontré en Timu y pues te digo, aunque al final de cuentas es una colaboración, o sea, el precio que tiene es diferente, tiene envío gratis, súper importante porque no me manejan el peso de la cobija porque pesa mucho y pues con el cupón la verdad es que quedó bastante bien porque sí estaba, que dices, en un ojo de la cara. Y bueno, ya te la voy a enseñar la cobija en cuestión. Creo que te voy a dejar mejor una imagen de cómo es, pero no sé, me encanta. Todavía no tengo el corazón de ponerla en ninguna parte de mi casa porque le tengo miedo, me encanta tanto, que tengo miedo a que mi perrito la vaya a jalar con sus sueñitas o que le vaya a pasar cualquier cosa porque la amo. No, a ver, la voy a mostrar ahí, a ver si cabe en cámara. Esto pesa una barbaridad, esto básicamente es la colcha del tigre, se siente igual. No, no es cierto, no se siente exactamente igual pero pues sí pesa bastante, es una colcha de eso, el sol. No, no lo puedo creer, qué emoción me da, está pero sí bellísima, ¿no? Lo que le sigue. Y pues te digo, me recuerdo mucho a la colcha de Sabrina, la bruja adolescente, está bastante grande. Creo que también fue mi culpa porque había varias medidas y podía haber escogido una más chica, pero yo dije, si vas a hacer algo, lo vas a hacer bien. Y ahora pesa demasiado y es muy grande. En una cama, por ejemplo, perfecto, o sea, si la quieres para tu cama, recomendadísima. No sé, me fascina, la amo, o sea, cada vez que la veo, paso por donde está, quiero llorar. O sea, sueño hecho realidad. Ya sé que mis sueños están como que tú dices, tú sueño una cobija, pero sí, sí, sí lo es. Sí lo es, sí lo fue, sí lo fue porque ya lo cumplí. Gracias a ti. Bueno, seguimos. ¿Dónde sigo? ¿Por dónde sigo? Ah, tengo aquí estas botellitas que yo también, hace un rato que estaban de moda, todas las redes sociales las veías, decías, ¿qué es eso? Yo lo quiero. Es como si fuera una botella de leche, pero pues la puedes utilizar para cualquier bebida, para agua. Estas me encantan porque están lisitas, transparentes, no tienen ningún dibujito. Entonces, si la quiero decorar con mis bellos stickers, con mi bella colección, lo puedo hacer. Venían dos, porque puedes escoger comprar dos o una en una misma publicación. Se abre por aquí para que la puedas llenar fácilmente. Y por acá tiene la tapa rosca para que puedas beber. Me gusta, se ve clean, aceric. Ya sabes, da toda la buena vibra por si quieres tener aquí tu matcha, seguramente se va a ver muy fresa. Y también por si tu onda es más minimalista que la mía, también te invito, te invito perfectamente. Además de que, pues te digo que hay que aprovechar porque esas cositas en internet estaban bastante caras. Pero ahora que llegó Timu, pues ya la verdad están bastante accesibles. Además con un descuentón de apertura y usando mi cupón. Seguimos en la cocina. Yo mostré una taza en el hall pasado de Flor. Que yo ya te había dicho que también uno de mis sueños, porque yo ya había visto, ya muy vista en redes sociales, este tipo de tazas. Que son como muy magníficas, como que preciosas, tornasol. Y nada accesibles en sitios como, te digo, Aliexpress o en Shopee. Estaba muy caro el envío, la verdad. O sea, de que 500 pesos el envío y 500 pesos la taza. Así de fuerte. Además de que, como te lo comenté, qué miedo. Esto, algo tan delicado, porque es cerámica, pedirlo en correo. Quién sabe si llegue. Y ya esta es la segunda taza que pido por Timu. Y llegó intacta. Ay no. Ay no. No, no, no puedo. No puedo con tanta belleza. No, no, no. Esta había en varios colores. Que sí, en lila. En azul. En, creo que toda de este como, pues perla blanco. Toda blanca. ¿Qué te puedo decir? Y ahorita que está muy, que la sirenita debajo del mar. La situación, la verdad es que muy en tendencia estarás, hermanas, si la pides. Tiene aquí la bella perla, qué bonito detalle. Y también aquí, en la cama. Esta es la cantidad perfecta de café. No lo creo. Sí me queda debiendo un poquito de cantidad. Pero estas tazas son, o sea, para existir. Para que las veas. Para que termine yo siendo esa abuelita que compra un mueble. Para poner en display su vajilla. Por supuesto que sí. Sí seré. Sí soy. Desde ahorita. No necesito tener nietos ni hijos. O a lo mejor voy a ser la tía. No sé, no sé, no sé qué deparará de mí, de mi destino. Pero yo sé que esta taza es parte de mi vida. Y qué bendición. Hay algo que no tengo aquí. Es unos calcetines. Hay muchísimos calcetines. Pedí los más básicos, amics de la vida. Unos normalitos que tienen un poquito como de, pues, cositas así alrededor bonito. Y estos los pedí porque estaban súper bien de precio. Eran tres pares. Cuando en otros lugares como en Shopee solamente ese precio es por un par. Y ya sabes que debes de comprar mínimo 100 pesos por tienda para que te salga el envío gratis. Y que sí valga la pena. La verdad es que no. Yo ya con eso no estoy de acuerdo. Este perfecto con su envío gratis. Muy humilde. Mi bebé Timu. Ándale, ya es mi bebé. Tres pares de calcetines. Uno negro, blanco, beige. Perfecto. Está como para los básicos diario. Yo ya tenía uno de Aliexpress. Pero ese ya se me rompió. Se me hizo un hoyito mi calcetín. Qué tristeza. Pero ya tengo estos nuevos. ¿Los recomiendo? Sí, el material está bien. Perfecto. En buen estado. Los tres tienen buena forma. Son no tan largos. Pedí estos básicos. Pero hay una infinidad de calcetines. Que wow, la verdad. Y súper bonitos. Y por último, bebé. Pero no por eso menos importante. Es más, ya sabes que hago un poco de trampa. Lo que más me gustó del haul lo dejo hasta el final. Tenemos esto de aquí. Este es un diorama. Creo que se le llama. Y lo bueno de esto es que lo pude acabar perfecto para el haul. Recuerdo que inicié un sábado en la noche. Luego seguí el domingo. También como la tardecita. Y así lo dediqué solamente un par de horas. A lo mejor tres a lo mucho. Y lo acabé creo que el martes. Fue súper bonito, recomendado. Fue mi escape por varios días. Mi momentito para estar a gusto. Haciendo manualidades. Tiene una caja en donde viene con todas las instrucciones. Para poder armar cositas tan pequeñas. Obviamente te lo recomiendo. Si tienes paciencia. Si eres ese tipo de personas. Que te encanta hacer este tipo de cosas. Recomendadísimo. Además de que yo hice Barbie electricista. Porque también tiene luz. Y yo lo puse solita. Yo lo armé solita todo. Y la verdad es que está bastante fácil. Es tan simple con poner atención a las instrucciones. No me pierde. Viene con todo. Todo lo que estás viendo. Excepto el pegamento. Pero bastante bien. Lo recomiendo. Te digo. También si quieres tener una actividad bonita. Con una persona especial. La verdad es que sí. Sí está bastante bello. Vale la pena 100%. No es muy caro también. Te digo que Timu cumple sueños. Porque yo ya había visto de estos dioramas por AliExpress. La cuestión del envío. Siempre fue un tema. De que costaba más de lo que costaba el artículo. Y no hubo ningún problema. Llegó perfecto. Y la verdad es que disfruté muchísimo de este hobby. Mientras que me duró. La verdad es que ya también yo bien intenso. O sea yo ya quería acabar. Pero ya sabes que videos cortitos con ese tipo de actividades. Lo puedes encontrar en mis otras redes sociales. Por si quieres ir a seguirme. Están todos los links de mis redes aquí abajo. Y ya. Eso sería todo de mi parte. Espero que te haya gustado muchísimo el video. Déjame aquí abajo en los comentarios. ¿Cuál fue tu artículo favorito? ¿Qué es lo que te gustaría que probara de Timu? Por supuesto. Y yo ya me voy. Pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo. Y también pícale a la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube decide no notificarte por alguna extraña razón. No te preocupes tú y yo. Sabemos que tenemos una cita aquí todas las semanas con un nuevo video. Ya. Te quiero mucho. De verdad. Muchas gracias por estar. Besos. Guapura hermana. Eso sonó muy ayuja. Sigo cumpliendo sueños verdaderamente. Bueno ya. Bye. Bye.